Visita mi blog con toda la información de los supervivientes y asesinos de The Add by Daylight. También encontrarás las últimas novedades y actualizaciones del juego. Entra en el link de la descripción. ¡Buenas a todos gente! ¿Qué tal estamos? ¡Quietito retransmitiendo The Add by Daylight, chavales! ¡Vamos con un nuevo video para el canal de este gran juego! Y en el día de hoy, como os había comentado en el anterior episodio, venimos aquí a los archivos y vamos a estar descubriendo la última parte de la colección del tomo 9, ¿vale? Tejido del abismo, registros, historias y notas, que ya lo tenemos totalmente desbloqueado. Os dejaré una partilla de fondo mientras voy leyendo. Recordamos que siempre lo pongo arriba a izquierda por si lo queréis leer vosotros también. Y al finalizar, veremos el video a ver qué nos depara. Sin más, por aquí me despido. Nos vemos después. ¡Hasta ahora! Comenzamos con tejido del abismo, registros, historias y notas. Terra aracna día 987. Hoy me he escapado por los pelos. Mientras estaba probando varias versiones de la toxina, entré en contacto con los arácnidos. La doctora me dijo que los vio pasar por la ventana, así que me ordenó que dejase todas las cosas allí y me marchara. Dijo que volveríamos al laboratorio cuando los arácnidos se hubieran ido y el lugar fuese seguro de nuevo. Todavía no hemos hallado una toxina lo suficientemente letal como para eliminar a estas espantosas criaturas. Pero creo que falta poco. Muy poco. Sería de gran ayuda conocer su origen, la verdad. Lo cierto es que seguimos sin saber de dónde provienen ni cuáles son sus intenciones. Lo único que está claro es que los ataques se iniciaron al mismo tiempo. Lo que dificulta más aún nuestra investigación es su ADN, porque no se asemeja a nada con lo que nos hayamos topado. Es como si vinieran de otro lugar. Terra aracna día 992. Al volver a nuestro improvisado laboratorio hoy, me encontré con decenas de personas envueltas en una especie de vaina de seda y colgando del techo. Bajo ellas había unos charcos enormes de sangre viscosa. Hice todo lo posible por no mirar mientras recogía la caja con las toxinas que me había dejado allí. Justo cuando volví al pasillo con la caja, no pude evitar ver por el rabillo del ojo que una de aquellas vainas comenzó a moverse. Me obligué a mirar y me di cuenta al segundo de que aquellas vainas no contenían comida, sino otra cosa. Era evidente que, en el interior de aquel capullo, había algo creciendo y moviéndose. Algo se estaba alimentando de las partes del cuerpo envueltas. La criatura dentro del capullo empezó a retorcerse para salir de él, emitiendo unos gruñidos extraños. Salió huyendo de laboratorio a toda prisa, aunque no podía controlar el temblor de las piernas. Lo último que quería era enfrentarme a la nueva evolución de estos arácnidos. La velocidad a la que mutan supera los intentos de liquidarlos. Nuestra única oportunidad de supervivencia es encontrar la toxina correcta. Cruzo los dedos para que la doctora y yo lo logremos antes de que sea demasiado tarde. Terra aracna día 998. La doctora Morel y yo llevamos tres días trabajando sin parar y tenemos un buen candidato para producir a gran escala. La toxina HJ7 mató al 100% de los especímenes de arácnidos en menos de un minuto. Con una sola dosis, las criaturas quedaron reducidas a una sustancia negra y pegajosa que se evaporó hasta convertirse en un vapor venenoso que acabó con el resto de los arácnidos que habíamos atrapado para usar en nuestros experimentos. Creo que la doctora y yo estamos igual de sorprendidos y fascinados con los resultados. Aunque desconozcamos el origen de estos monstruos, ahora tenemos el medio para eliminarlos. La doctora y yo estamos buscando la forma de inocular muestras de la toxina a otros supervivientes. El administrativo convertido a cocinero se ofreció voluntario, pero la doctora Morel escogió a otros candidatos bastante inesperados. Según ella, es porque el cocinero no suele tomarse en serio sus tareas, pero a mí me suena excusa. Lo cierto es que echaría de menos su comida, en especial la pizza. Creo que le ayuda a recordar días mejores, previos a la invasión. Bueno, a ella y a todos. El cuarto de la sangre, el cuento inagotable. El agente Duncan J. Smith afirmaba que miles de perros le perseguían constantemente, pero él era el único que los veía. Para huir de aquellos perros, se ocultaba en la zona de ventilación que había bajo su cabaña o en el cobertizo donde guardaba la motonieve. En otras ocasiones, se escapaba a los glaciares y se escondía en las cuevas de hielo, rezando para que cesaran aquellos aullidos, ladridos y gemidos. Por desgracia, jamás cesaron. Fuera donde fuera, los perros siempre lo encontraban. El primer día que Duncan vio a los perros, fue el primer día que empezó a cuestionarse su trabajo. Mejor dicho, fue el día en que empezó a cuestionar las leyes y lo que había hecho para aplicarlas. El acto de aniquilar legalmente a los perros le hacía sentir mal. Era una sensación que le encogía el corazón y de la que no lograba desprenderse. Algo le decía que debía huir del archipiélago ártico antes de que fuera tarde, si no lo era ya. Para Duncan, era la primera vez en todos sus años como agente que se había dado cuenta de que la ley no siempre era una maravillosa herramienta en pos de la civilización. A veces la ley era otra cosa, era algo contundente, algo traumático. Era como el mazo de un juez, un mazo de destrucción u opresión. O puede que ambos, el mazo de la destrucción y la opresión. Lo cierto es que Duncan ni siquiera estaba seguro de lo que tenía en la cabeza. Estaba agotado y los perros... Bueno, los perros no le dejaban tranquilo. Y él solo quería volver a su casa y dedicarse a su huerto. Le gustaba trabajar en la granja, donde las cosas eran mucho más simples. Sin embargo, en aquel extremo septentrional, todo era complicado y Duncan no dejaba de darle vueltas a las leyes. No dejaba de pensar en el mazo. Lo último que quería hacer era levantar aquel instrumento contra nadie más. Aún así, y muy a su pesar, lo había usado contra aquellos perros. Aunque había actuado según las reglas y aunque la ley determinase que no había cometido ningún delito, su corazón le decía todo lo contrario. Naturalmente, Duncan había guiado hasta la bahía a una infinidad de perros y allí les disparaba frente a sus dueños como si fueran vulgares alimañas. Cuando estaba solo, rodeado por sus fantasmas, admitía no sentirse orgulloso de aquello y que, tal vez, los perros no eran bestias peligrosas ni ratas portadoras de enfermedades, como le había dicho su capitán. Eran, bueno, eran otra cosa. Eran amigos, eran familia. Jugaban con los niños, los entretenían y también los protegían. Les alertaban si se aproximaban lobos u osos polares e incluso si se avecinaban una tormenta de nieve. Por encima de todo, se aseguraban de que ningún cazador se perdía durante una nevada, al contrario de los perros de hierro, las motonieves, que se estropeaban en el medio de la nada y dejaban un rastro de humo negro por aquellas infinitas esplanadas níveas. Ningún perro de hierro había rescatado a alguien de una nevada, pero sí los perros de carne y hueso, los perros a los que había asesinado de manera tan cruel. Por aquel entonces, cuando comenzó la producción del primer perro de hierro, a escala comercial, la ley no se enfrentaba a muchos desafíos y Duncan trató de convencerse de que estaba haciendo lo correcto para todo el mundo. Aunque la mente no distinga entre lo que es correcto y lo que es legal, el corazón sí. Por algo suele decirse que el corazón nunca miente, ¿verdad? Pese a todo, Duncan encontró varias maneras de engañarse e ignorar los ruegos de su corazón. Se dijo a sí mismo que estos perros no eran como los demás e incluso llegó a creerse aquella mentira unos cuantos meses. Pero, con el paso del tiempo, se dio cuenta de esos perros sí que eran como los que él conocía. Aquel pensamiento provocó que cada vez le costase más conciliar el sueño. Así que no tardó en sufrir alucinaciones donde veía a todos los perros a los que había disparado. Al principio, sólo fue uno. Después dos. Luego una docena. Aquella docena se convirtió en un ciento y el ciento en mil. Mil perros muertos caullaban a Duncan y lo observaban noche tras noche, impidiéndole dormir, soñar o pensar. En pocas palabras, le impedían vivir la vida tal y como la conocía. Donde quiera que fuera, los perros estaban allí, mirándolo con aquellos ojos suplicantes, confundidos. Se preguntaban qué ocurría o por qué habían fallado su familia y amigos para merecerse una muerte tan fría e indiferente. Duncan era incapaz de huir de aquellos fantasmas, igual que un perro no puede huir de su propia cola. Siempre estaban allí, siguiéndolo y recordándole todas las vidas que había destrozado y destruido con aquel mazo. Una noche, Duncan estaba sentado en la cama, agarrándose la cabeza con las manos y mirando a los perros en descomposición que lo tenían rodeado. No dejaban de observarlo mientras él trataba de dormir y ladraban o aullaban cada vez que cerraba los ojos. Duncan, presa del miedo y del cansancio, murmuró que no había hecho nada malo, que había actuado según la ley y que lo dejaran en paz. Pero... Los perros no lo dejaban en paz y le miraban fijamente en silencio con esos ojos, esos ojos que le recordaban a su perro. Un angustiado Duncan se tambaleó en la cama y empezó a gritar a los fantasmas. Les dijo que necesitaba dormir y que no iba a sentirse culpable por hacer su trabajo, se negaba a disculparse o a sentirse mal por acatar las leyes. Las leyes existían para obedecerlas. De repente, los perros agitaron nerviosamente por toda la cabaña, agachando la cabeza y con el rabo entre las patas. Duncan cada vez gritaba más alto y los perros gemían igual que cuando los mataba. Inesperadamente, los perros desaparecieron, como si hubiera logrado ahuyentarlos. Cuando se dio cuenta de que los perros ya no estaban allí, Duncan cayó desplomado en la cama y rezó para que lo dejaran en paz de una vez por todas. Solo quería recuperar su vida. Los perros le habían arrebatado las fuerzas, la libertad e incluso su identidad como agente protector de la ley. Aquella noche se levantó una tormenta que acechaba su pequeña cabaña. Duncan sentía como el frío le calaba los huesos, así que se levantó de la cama y encendió la cocina mientras pensaba en el primer y único perro que había tenido, Buster, un adorable labrador retriever amarillo de hocico negro. Era el perro más listo, bueno y cariñoso del mundo. Para Duncan, Buster era más que un perro. Era su guardián, su confidente, su mejor amigo. Era el hermano que nunca había tenido. Atrapaba roedores, ahuyentaba a los coyotes y guiaba el ganado por la granja. Su padre siempre le decía que un buen perro valía por dos o tres trabajadores y Buster valía, como poco por cuatro. Mientras recordaba todo esto, se alegraba de que nadie hubiera aplicado la ley contra Buster ni otro perro de su pueblo. Lo cierto es que Buster no era tan grande ni tan fuerte como estos perros árticos, pero era un buen cazador e incluso llegó a salvarle de un carcayú en una ocasión. Sin embargo, lo que más recordaba de él era cuando Buster se acurrucaba a su lado en la cama para calmarle y ayudarle a dormir. Y ahora, Duncan habría dado todo lo que tenía por dormir igual que en aquella época. Mientras anhelaba aquella sensación, el viento comenzó a soplar con mayor intensidad y se colaba por las grietas de su cabaña. El fuego empezó a brillar con fuerza y a emitir chasquidos, a la vez que proyectaba sombras violentas que parecían contar historias. Duncan se frotaba los ojos para ahuyentar a las alucinaciones, pero dondequiera que mirase, solo veía la forma de los policías y los cazadores disparando a aquellos perros confundidos y asustados. Mientras un extraño humo negro comenzó a inundar la cabaña. Duncan se pellizcó para tratar de despertar. Cuando se dio cuenta de que no estaba dormido, cerró los ojos rápidamente y empezó a suplicar que los perros lo dejasen tranquilo. Necesitaba una noche de descanso, solo una. La desesperación se apoderó de su mente y comenzó a escuchar la voz distorsionada de su capitán riéndose de él, gritándole, atormentándolo y diciéndole que los perros eran peligrosos y agresivos. Eran una plaga para sus planes futuros. Duncan sentía como la locura iba inundando todos los rincones de su alma y gritaba sin parar que aquello era una sarta de mentiras. ¡Todo era mentira! Cuando abrió los ojos, el humo negro había desaparecido y las sombras volvieron a ser formas sin significado ondeando en el interior de la cabaña. Justo cuando Duncan suspiraba aliviado, escuchó un sonido. Eran unos arañazos muy suaves, provenientes en la puerta. A continuación, escuchó un ladrido que le sonaba familiar. Los ladridos comenzaron a repetirse y se dio cuenta de que era... era Buster. Duncan entrecerró los ojos y se acercó con cuidado a la gruesa puerta de madera. Los arañazos cesaron en cuanto agarró el pomo de la puerta. Se quedó quieto y en tensión durante un largo instante. Cuando los arañazos volvieron a escucharse, abrió la puerta rápidamente y acertó a ver un peleaje amarillo que desaparecía entre la abundante nieve. Confundido y agotado, Duncan se adentró en la tormenta, aunque solo llevaba puesta la ropa interior y las zapatillas. Le gritaba a Buster que lo esperara. Cuando se percató de que estaba actuando de forma irracional, se detuvo. Estaba muy cansado y la mente le jugaba a malas pasadas. Hacía más de 20 años que Buster había muerto atropellado. Durante un breve instante, Duncan recordó cómo le sujetaba la patita a un lado de la carretera, tratando de tranquilizarle mientras su perro agonizaba. Jamás había llorado tanto. Era imposible que Buster pudiera estar allí, con él. Cubierto de nieve, Duncan se recordó que la soledad le estaba haciendo mella y que solo necesitaba una noche de descanso. Se dio la vuelta para regresar a la cabaña y en ese momento se percató de algo. Se había perdido. La nieve era tan densa que no podía ver absolutamente nada y el frío y el pánico se apoderaron de él. Empezó a dar vueltas mientras el viento aullaba, chillaba y gemía. En medio de aquella nevada solo había una cosa. Perros. Perros fantasma. Perros muertos en descomposición. Miles de ellos corriendo a su alrededor, gruñendo, aullando, ladrando, confundiéndolo. Duncan les gritaba que lo dejaran tranquilo y trató de ahuyentarlos como había hecho en el pasado, pero aquellos perros cada vez eran más rápidos y más agresivos, como si la tormenta les estuviera infundiendo fuerzas. Duncan se arrodilló desesperado y sintió el frío clavándose en su tembloroso cuerpo. El rostro se le torció en una mueca de terror cuando vio salir de la tormenta a todos aquellos perros que se turnaban para masticarlo con dientes fríos e indiferentes. Calló a un lado, agonizante. Una sensación de entumecimiento espantosa lo inundó. No el frío, sino el recuerdo de haber lastimado a aquellos pobres perros. Le rogó que se detuvieran e hizo algo que jamás se había hecho. Confesó su arrepentimiento y pidió perdón. Automáticamente, los perros se quedaron quietos y lo miraron fijamente, con unos ojos que se le clavaban en el alma. A duras penas, Duncan les dijo que lo sentía de verdad y que, aunque había actuado según las normas, había sido un error. Les había hecho daño a ellos, a sus familias y también a él mismo. Mientras se desahogaba, escuchó un ladrido que le resultaba conocido. Buster apareció entre aquella jauría fantasmal y se puso frente a él. Los perros miraron a Buster, después a Duncan y, otra vez más, a Buster. Una sensación de paz los invadió y fueron desapareciendo uno por uno, dejando solo a Duncan con su guardián, su amigo, su hermano, Buster. Buster se acurrucó al lado de Duncan mientras su corazón dejaba de latir y aquella tormenta cegadora le arrebataba la vida, como había hecho con muchos otros. Cuando el agente en Duncan, J. Smith, no acudió a su puesto de trabajo al día siguiente, sus compañeros organizaron una batida hasta que encontraron su cadáver congelado a unos tres metros de distancia de su cabaña. Estaba acostado de lado con una expresión de paz en el rostro. Un agente se fijó en que Duncan había estado corriendo en círculos y los demás se preguntaron cómo había podido ser tan insensato y salir de la cabaña en ropa interior durante una tormenta de nieve. El capitán se arrodilló junto al rostro negruzco y azulado de la víctima y suspiró. Justo cuando le ordenó a un agente que tapase el cuerpo, otro empezó a ponerse nervioso y a frotarse los ojos, afirmando que unos perros lo tenían rodeado. Se tambaleó y les gritaba a los perros que se apartaran de él. Nadie más veía lo mismo y el capitán le dijo que dejase de hacer ese tipo de bromas a costa de Duncan. Sin embargo, aquel agente histérico chillaba aterrorizado y juraba que los perros eran de verdad y que lo estaban siguiendo. Y vamos con el último, Arcus 2921. Algunas civilizaciones se extinguen porque descubren algo que se escapa a su entendimiento, otras a causa de desastres naturales, y luego hay otras civilizaciones que reciben un empujoncito, acantilado abajo. He estudiado los últimos días de millones de mundos y leído las memorias de miles de supervivientes y puedo afirmar que el ente no se limita a corromper un mundo y consumirlo. De algún modo, se introduce en nuestro miedo colectivo y se divierte a nuestra costa. Por lo que he observado, parece ser que el ente se toma su tiempo para escoger almas, como si fuera un bufe libre de miserias, mientras contempla el diseño de destrucción tan perfecto que ha creado. Es como si el apocalipsis fuera una obra de arte, una obra maestra. Esto contradice todo lo aprendido sobre los antiguos, pero es innegable que las historias y recuerdos que he examinado indican una intención voluntaria y no involuntaria de crear y destruir por parte de este antiguo. Ahora mismo, no son más que especulaciones, pero el último reino que se abrió en el sótano me permitió adentrarme en Terraaracna. Allí, fui testigo de la caída de un mundo a manos de unas criaturas enormes con forma de arañas. Aquellos monstruos solo podían provenir de lente. Como no quería que ninguno de esos monstruos se colase en la torre, grabé apresuradamente un símbolo en la puerta del sótano para que el reino desapareciera. A continuación, y para asegurarme, abrí la puerta y lo único que quedaba del apocalipsis era una habitación pequeña y vacía cubierta de polvo. Sin embargo, cuando examiné la habitación me pareció escuchar una especie de chasquido en los pasillos. Tragando saliva, me acerqué con cautela a la torre para asegurarme de que no se había colado nada. No encontré nada dentro, pero los ruidos del exterior siguen perturbando mi sueño y juro haber visto cosas moviéndose entre la niebla. Bueno, chavales, aquí estamos de vuelta. Tejido del abismo, registros, historias y notas. Curioso cuanto menos, ¿verdad? Lo que vamos aprendiendo cada vez que salen nuevos registros de este tipo, ¿no? De lente, del arcus, todas estas cosillas que recuerde... Recordad lo que dije, que cuando tengamos todos los capítulos descubiertos lo pondré todo junto para que cobre más sentido, ¿vale? Porque individualmente y con el tiempo que hay entre medio entre tomo y tomo se hace muy difícil entenderlo. Vamos a finalizar el episodio, tíos, con el vídeo a ver qué... qué descubrimos. ¿Qué pasa aquí? La torre, tíos. Se coló una araña, no se coló. ¿La lió parda o no la lió? Este debe ser el historiador, es el historiador fijo. Siempre lo vemos, siempre está ahí, en cada tomo siempre aparece. Mira las arañas cómo se meten dentro, loco. Se metieron las arañas dentro. La lió parda, ¿eh? Bueno, me voy a tomar un café, ¿eh? No hay problema. Esto es lo que decía, ¿no? Que lo veía moviéndose y que había algo dentro alimentándose, ¿no? Tremendo bicharrado, ¿eh? Se le coló al pavo para adentro. Se le abrió ahí el reino en el sótano, echó un vistazo y con la misma le lió todo. Bueno, tíos, no voy a entrar en... no voy a profundizar en esta ocasión en este tema del Arcus, ¿vale? De siempre lo que estamos leyendo de registros, historias y notas. Recordad lo que comenté antes, ¿no? Al finalizar todo el tema de los tomos haré un vídeo seguramente juntándolos todos seguidos y así a ver si logramos comprender un poquito más todo lo que nos quiere decir, pues, The Add by Daylight con estos registros, ¿no? Con estas cosas que nos están contando tanto, pues, de lente, de los antiguos, de las dimensiones, etc, etc. Nada más que deciros, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, ¿vale? Tejidos del abismo, registros, historias y notas, damos por concluido ahora sí el tomo 9, crescendo con todo al tope, tanto la colección como la grieta, como los desafíos, los cuatro niveles. Nada más, por aquí me despido, pues, con lo de todos los días, tema de suscribirse al canal, activar la campanita, darle me gusta al vídeo si os ha gustado y nos vemos mañana en el siguiente. Bye, bye. Tito es un avioncito, a Tito le gusta volar, a Tito es un avión muy especial, viajas por el mundo sin cesar.